Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame repasar tus zonas de peligro Quiero compartir contigo Y que te quedes conmigo Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, más miedo es dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa pepa está buscando de mi bam bam Subtitulado por Jnkoil Tudo bien, ya no te pido un beso de diciendo que estás pensando en mi mamá Llevo tiempo intentándolo, no te pido un beso de tus zonas de tu piel god